El chinito vuelve a folclorísimo Un imposible me mata por un imposible muero Un imposible me mata por un imposible muero Imposible por correr, el imposible que quiero Llega el chamamé del litoral con Alfredo Monzón Que fue delante, que genera el José San Martín Luchan de hereda, luchan de gloria, luchan de genión de paladín Los payadores Curbelo y Marchesini Para cantarle a este suelo en sus lejanos confines Y fue Carlos Marchesini junto con José Curbelo Y Pampa y Cielo con Carlos Giacchetti Este domingo a las 21 por Canal 7